¿Sabía que la Virgen del Buen Suceso profetiza cosas no sólo para el siglo XX, sino para nuestros días? Acompáñenos. Salve María, estimados amigos de los heraldos del Evangelio en México. La Virgen del Buen Suceso se le aparece a una monja de nombre Mariana de Jesús Torre en Quito, Ecuador, a finales del siglo XVI, y cuyo cuerpo se mantiene incorrupto hasta los días de hoy. Hoy vamos a ver en este programa, como en una de las apariciones, la Virgen le revela profecías a esta religiosa para el siglo XX y para nuestros días. Llegando a decirle que se apagaría la luz preciosa de la fe hasta llegar a una total corrupción general de las costumbres. Vamos a leer trechos de las profecías. Profetiza que vendría un presidente de veras cristiano que recibiría la palma del martirio en el Ecuador. Y ese fue el presidente Gabriel García Moreno, muerto en 1875. Él era de misa diario y rezó el Santo Rosario. En el siglo XX vendrá un presidente de veras cristiano, varón de carácter a quien Dios nuestro Señor le dará la palma del martirio en la plaza en cuyo sitio está este mi convento. Él consagrará la república al divino corazón de mi amantísimo Hijo. Y esta consagración sostendrá la religión católica en los años posteriores que serán asiagos para la iglesia. Habla sobre la corrupción de las costumbres. Se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres. Por casi reinar Satanás. Tendientes principalmente a corromper a los niños. Para sostener con ese medio la corrupción general. Hay de los niños de ese tiempo. El sacramento del bautismo lo recibirán difícilmente. La confirmación de igual manera. La virginidad habrá casi desaparecido. La atmósfera repleto del espíritu de impureza. El que a manera de un mar inmundo correrá por calles, plazas y sitios públicos. Con una libertad asombrosa, de manera que casi no habrá en el mundo almas vírgenes. La delicada flor de la virginidad, tímida y amenazada de completa destrucción, lucirá de lejos. El sacramento del matrimonio, el que representa la unión de Cristo con la iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. El sacramento de la extrema unión o de la unión de los enfermos, será poco acatado y muchas personas morirán sin recibirlo, ya por descuido de las familias como por un malentendido afecto hacia sus enfermos. Hay personas que no quieren avisarle a sus familiares que se están muriendo y el sacramento no lo recibe. La última gracia de salvación que pueden recibir y se les impide. Vaya amistad. La Sagrada Eucaristía será profanada y pisoteada. Ay, cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos. Profanando la Sagrada Eucaristía. Mi Hijo Santísimo se verá rodeado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas. Muchas naciones serán castigadas por los pecados de sacerdotes y religiosos. Sabe aún que la justicia divina costumbra descargar castigos terribles sobre naciones enteras. No tanto por los pecados del pueblo, cuanto por los de los sacerdotes y religiosos. Porque estos últimos son llamados por la perfección de su estado a ser la sal de la tierra, los maestros de la verdad y los pararrayos de la ira divina. El niño Dios reveló a la Madre Mariana que muchas almas religiosas y sacerdotales quieren servirme a medias, conservando sus caprichos y genios, satisfaciendo en todas sus voluntades. Y tomando libertades incompatibles con su estado y profesión. Él decía, yo no las tolero, nada por la mitad me agrada. Yo las abandono y dejo que sigan todos los deseos de su corazón pervertido. Para desconocerlas delante de mi Padre Celestial, hay de aquellos y aquellas. Continuamos con las profecías de la Virgen del Buen Suceso. La Virgen Santísima hace a su hija dilecta esta terrible advertencia. Tiempos funestos sobrevendrán en los cuales, aquellos que deberían defender en justicia los derechos de la Iglesia, sin temor servil ni respeto humano, darán la mano a los enemigos de la Iglesia para hacer lo que éstos quieran. Ahí le revela el inicio del triunfo de María. El corto número de almas en los cuales se conservará el culto de la fe y de las buenas costumbres, sufrirá un cruel e indecible al parque prolongado martirio. Llegarán momentos en los cuales, al parecer, todo estará perdido y paralizado. Y entonces será feliz principio de la restauración completa. Le promete a la religiosa, a la Madre Mariana Jesús Torres, el envío de un prelado santo. Y le dice, Ora con insistencia, clama sin cansarte y llora con lágrimas amargas en el secreto de tu corazón, pidiendo a nuestro Padre Celestial que por el amor al corazón eucarístico de mi Hijo Santísimo, ponga cuanto antes fin a tan asiagos tiempos. Enviando a esta Iglesia el prelado que deberá restaurar el espíritu de sus sacerdotes. A este Hijo mío, muy querido, lo dotaremos de una capacidad rara de humildad de corazón, de docilidad a las divinas inspiraciones, de fortaleza para defender los derechos de la Iglesia. Y de un corazón tierno y compasivo. En su mano será puesta la balanza del santuario, para que todo se haga con peso y medida y Dios sea glorificado. ¿Qué hará el demonio para impedirlo? Incitarán todos los vicios, provocando así toda clase de castigos. Entre ellos la peste, el hambre, la pendencia entre propios y ajenos. La apostasía, perdiendo a un número considerable de almas. Habrá una guerra formidable y espantosa. Esa noche será horrorísima, porque al parecer humano será triunfante la maldad. ¿Qué hará la Virgen? Entonces es llegada mi hora en la que yo, de una manera asombrosa, destronaré al soberbio y maldito Satanás, poniéndole bajo mi planta y encadenándole en el abismo infernal, dejando por fin libres a la Iglesia y a la patria de su cruel tiranía. Y ella aquí dice del triunfo del bien, de lo que San Luis María Grion de Montfort, en el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, comenta de que vendrá el reino de María. Lo que nosotros conocemos como el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y la Iglesia, cual tierna niña, resurgirá alegre y triunfante y adormecerá blandamente, mecida en manos de hábil corazón maternal del elegido mío, muy querido de aquellos tiempos. Lo haremos grande en la tierra y mucho más en el cielo, donde le tenemos reservado un asiento muy precioso, porque sin temor de los hombres combatió por la verdad y defendió impertérrito los derechos de su Iglesia, por el que bien le podrán llamar mártir. Recemos mucho para que nosotros podamos contemplar el triunfo del Inmaculado Corazón de María. No se olviden de suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejar sus comentarios y sobre todo compartir. Salve María. 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 Salve María.